Necesitamos recuperar nuestro nivel otra vez, volver a competir, dejar la derrota del Córdoba ya aparcada y bueno, encarar el partido con la máxima evolución que es lo que lo vamos a hacer ya hemos sido una muy buena semana de entrenamiento la plantilla sabe perfectamente que no estuvimos al nivel y que forma parte de un equipo tan joven también el poder afrontar los partidos o realizar partidos de ese tipo y no hay que darle más vueltas, analizar la derrota y hemos aprendido muchísimo de lo que allí nos pasó esperamos un auténtico equipazo aquí el sábado y bueno, como tal intentaremos estar a la altura Tras la derrota del pasado fin de semana frente al filial del Córdoba el Ceuta ha recibido este sábado en el Martínez Pirri a uno de los clásicos del fútbol español como es el histórico Jerez Club Deportivo de esta forma Caballas y Jerezano se verán las caras a partir de las 5 y media de la tarde en el partido correspondiente a la novena jornada de liga el conjunto azulón llega a Ceuta en ascenso tras un mal inicio de temporada en el que no consiguió ganar en sus primeras 5 jornadas consiguiendo solo 3 puntos de 15 posibles sin embargo han conseguido remontar su vuelo con 3 victorias consecutivas la última la semana pasada frente al Ayamonte con goleada incluida de 4 a 0 en el estreno en el banquillo de Juan Carlos Gómez quien llegó la pasada semana para sustituir a Paco Peña que presentó su dimisión, recordemos, el pasado 18 de octubre alegando motivos personales Sí, bueno, es un míster que está contrastado que vive su segunda etapa ahí en el Jerez lo conocemos, yo como jugador también me he enfrentado personalmente a él en el Écija De esta forma el Jerez llega a esta jornada en clara mejoría estando a tan solo un punto de un Ceuta B que quiere volver a la senda de la victoria tras caer la pasada semana frente al líder, el Córdoba B en su intento de destronar al filial a pesar de la derrota, el filial blanco continúa en puestos de ascenso quinto en la tabla cuando se cumple un cuarto de la competición La verdad que sí, que venimos de una dinámica muy buena es verdad que pinchamos el sábado en Córdoba pero bueno, eso no... al final lo bueno que tiene el fútbol es que cada semana tenemos una oportunidad nueva y esta semana tenemos otra y tenemos al Jerez aquí y estoy convencido y confío en mi equipo muerte Por su parte el Jerez como es normal solo piensa en ganar en el Martínez Pirri y seguir así con su buena racha de victorias Nosotros vamos a ir el sábado a Ceuta por los tres puntos todo lo que no sea ya por los tres puntos yo creo que sería un error El filial es consciente de la entidad de su rival Esperamos un equipo que es muy completo en todas sus líneas sobre todo especialmente en la parte de arriba son jugadores muy determinantes Álvaro Rey, Cascajo, José Lillo, Iván Navarro estamos hablando de jugadores que marcan la diferencia en esta categoría lo estuvimos viendo el pasado domingo en directo allí en Chapín y son futbolistas que prácticamente de la nada te generan ocasiones y te generan goles Esperamos un equipo que tiene un juego muy complejo esperamos un buen equipo con buenos jugadores sabemos que tiene jugadores de categorías superiores y nada, vamos a intentar poner todo lo posible para quedarnos los tres puntos aquí en el PIR El encuentro del sábado servirá para tomarle la temperatura a la competición y ver si el filial está realmente para mirar hacia los puestos de arriba Es un rival durísimo el que tenemos aquí creo que vuelve a ser otro rival nuestro para reivindicar el buen trabajo que hacen los jugadores y la plantilla durante la semana y bueno, intentaremos con nuestras armas tener nuestras opciones y intentar dejar los tres puntos de arriba que queremos En el único precedente que hay entre estos equipos en tierras norteafricanas ambos empataron a uno en el Muru el pasado mes de febrero El tanto de los cachorros fue anotado por Prieto en el minuto 5 de partido Por último, Berlanga no podrá contar con Jarobi, Basilio, Alberto Ramos y Sufiam previsiblemente Romero volverá a citar a Breña y Jota con el primer equipo y no podrá contar con los juveniles del Polillas ya que juegan el mismo sábado Además, Berlanga tiene la duda de Lías